¿Cómo van? Saludos para todos y todas y bueno, este es otro video informativo, pero es más o menos para que ustedes sepan cómo desenvolverse en una situación como la que tuvimos hoy. ¿Qué pasó? Pues EA tuvo un error y nos dio un sobre de 25 mil, que debía ser de 5 jugadores y jugadores de préstamo y no sé qué, y nos dio a todos un héroe en ese sobre y un héroe transferible. ¿Qué pasa cuando sale eso? Claramente todo el mercado cae. Ococha, yo lo había comprado a 6.30 y bajó hasta 280 más o menos. Brolin, que ha validado 70, bajó a 67 mil monedas por ahí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Paniquear? No, tenemos que ver las oportunidades. Esto es algo que nos decía el amigo de Camino a Catar y es totalmente cierto. ¿Y qué hicimos nosotros? Un ejemplo, Alki y yo compramos un Marquisio a 300 mil. Porque pues Marquisio es un jugador que está caro normalmente, que pues tiene cierto hype y no sé qué. Es imposible que se quede en eso. Digamos que baje a 270. Bueno, mínimo. Mínimo uno piensa que sube a 450. Mínimo. ¿Qué pasó? Rebotó a más de 600. Yaya Touré, comprados a 600 mil monedas, vendidos a 1 millón 200 algo y también pasó con Ginola y todo. Eso hace que el mercado caiga. Hubo gente que perdió 800 mil monedas. ¿Por qué? Porque cuando empezó a bajar así todo, empezó a vender. Y pues cuando ese error de EA, gente, tiene que rebotar. Ya una cosa es cuando pasa algo que listo, que se viene la bajada del mercado y se bajó y se bajó y no se va a recuperar nunca. Pero cuando es un error como el que pasó ahí, Forlan estaba en más de 400 y bajó como a 140 más o menos también. Pues es obvio que tiene que rebotar. Además, porque era un sobre por persona. Un sobre. Una cosa es que sea una ronda de sobres y pasa eso. Queda todo en cero. Pero entonces, como era solo un sobre, ustedes ahí no deben paniquear. Y este video lo hago para eso. Para los que de pronto perdieron monedas y eso, tengan cuidado con eso. El sobre ya no está ahora que creo yo. Y que cree la gente que está llamada conmigo. Que está Alke, Mati, Cesar Cera, Camino a Catar, Mousset, que es el encargado de nuestro VIP. Está Max, está Santi. Bueno, Max sí es que pudo volver. Y gente, ya ni me acuerdo de lo que estaba hablando, pero era un tema bastante bueno. ¿Alguien se acuerda yo que estaba hablando? Estoy muy viejito. ¿De cómo te iba a hacer sin volver? Ah, ya. Entonces, ¿qué hicimos? Pues compramos, ustedes ven aquí, que yo compré a Brolin. A Brolin, porque Brolin es el de Dragon Ball. Y no vendí a Ococha. Sí, que le pierdo a Ococha. Listo. Pero no le pierdo todo lo que le iba a perder. O sea, le pierdo, pongámosle, 300 mil menos de lo que le iba a perder. O 250 mil menos de lo que le iba a perder. Entonces, tengan cuidado. Cuando pase este tipo de cosas, no paniquen. Ah, ya me acuerdo. Gracias, Xavi. Este sobre lo van a tener que devolver. Porque el sobre decía, cinco jugadores no sé qué, un icono de presa, y solo salió fue un héroe y transferible. Que eso no lo iban a dar, claramente. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Estoy seguro que ese sobre lo van a devolver. No le van a dar otra vez a un héroe, pero sí lo van a dar de la otra forma. Y ahí puede venir otro bajoncito. A menos que lo empiecen a dar como por tandas. Ya, a menos que lo den por tandas. También, un ejemplo, salió... Vean, el ejemplo claro. Y es que cuando yo abro el sobre, que lo abro ahí mismo, me sale Solskjaer. Y yo veo Solskjaer, los estaban pujando a 90 mil monedas. Yo dije, uy, me fue súper bien. Empiezo a buscar, estaban menos de 30 mil. ¿Qué hice yo? ¿Vendí y paniqué? No. Dije, es imposible que alguien que costaba hace, no sé, dos minutos, 90 mil, y ahora está en 30 mil, pues vaya a quedarse en 30 mil. Mínimo, tiene que subir aunque sea 50 o 60. ¿Sí ven? Bien, entonces, pues lo lamento por los que perdieron monedas. Bien, los que aprovecharon esta oportunidad. Y nada, salió hoy Dan Yuma, lo probaremos y trataremos de subir review de pronto hoy o mañana. El sobre ya no está en la tienda, era un sobre de 25 mil. Y había uno de 85 mil que daba un IF. Pero entonces, ya no está ese sobre. Pero si vuelve a pasar algo así, ya saben, no paniquear. Encontrar la oportunidad de hacer monedas con eso. Se les quiere bendiciones, se cuiden esas nalgas. Adiós.